En ADN, abrimos la puerta a lo desconocido. Casas embrujadas, espíritus malignos, visitantes de dormitorio, apariciones fantasmales y mucho más en las narraciones de nuestros auditores. César Peña y César Parra le dan la bienvenida a Pueblo Fantasma. DJ Pachanga. Llegó el momento, como decían en un programa muy recordado por ahí, el próximo año cumpliría 20 años desde que se emitió rojo, wow, mire, bueno, ¿a dónde nos fuimos? No, 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 no. Llegó el momento que muchos se esperan, muchos y muchas se esperan, todos esperamos este momento en que se inicia el Pueblo Fantasma, edición radio, a través de las ondas de ADN, su característica, puntualmente a la una de la madrugada, una de la madrugada con 30 segundos ya. Mira, así de preciso, así de preciso, ya. Saludamos al Tocayo a esta hora de la noche, de la madrugada. Tocayo, bienvenido, ¿cómo te va? Gracias, César Peña, se agradece los saludos y sí, pues, con todo el entusiasmo, con todo el foie. Exacto. Para comenzar un nuevo capítulo de Pueblo Fantasma. Vamos a tratar de ser breves de publicidad en las menciones. No, dale. Para que el amigo Ricardo Álvarez, no se me enoje. Debo decirte que en un momento quería asesinarlo. ¿Y escuchaste voces? Escuché voces en mi mente. ¿Qué te decían? Y las voces de mi mente me dicen, mátalo, mátalo, mátalo. Por favor. Después entendí que en el fondo quise representar el sentir de mucha auditoria a los que quiero mucho. También, claro. Así que vamos a tratar de ser más breve, preciso, conciso. Eso. Vamos a recuperar el ritmo. Eso. El flow. Eso. A ver. Vamos rápidamente, entonces, a la agenda profesional. Ajá. Para irnos a lo que nos compete. Se viene muy buena la historia hoy día. Ya pues. A ver. A ver. A ver. Primero que todo. Verónica Acuña. La abogada del pueblo. Tú lo sabes. Tres causas civiles. Recuerden. La mejor abogada de la plaza en todas las causas civiles. Las que no implican que usted haya matado a alguien o haya violentado a alguien. Claro. Más cinco, seis, nueve, siete, seis, veinticuatro, ochenta y cuatro, cero, cero. Y voy a ir. La abogada del pueblo. Ella es santera. Trabaja con todos los santos. Mira. Excepto con uno. Con una. Con una. Con una. Sí. Sí. Adivina cuál es. Con Santa Laura. O Don Julio nos puede decir. A ver, Don Julio. Santa Laura, no. Excepto con Santa Laura. Efectivamente. Sí. Con Santa Laura no. Tenemos también el CD. Ah, perdón. No dije el CD. Santa Laura, no. Ok, Don Julio. Ya, Don Julio. Nos quedó claro Don Julio. Sí, sí, sí. Más cinco, seis, nueve. Cinco, tres, catorce, cuarenta y ocho, veinticuatro. ¿Ah? También tenemos al Centro de Diagnóstico Veterinario de mi buen amigo Erick Alvarado. Un verdadero hospital ahí en el paradero treinta y siete de Gran Avenida. Más cinco, seis, dos, tres, dos, seis, nueve, cinco, tres, seis, dos. Y Junco Poleras. Un emprendimiento valdiviano mejor como cualquiera del Centro. Se pueden hacer poleras de todo tipo. Él tiene las poleras oficiales y los polerones oficiales de Pueblo Fantasma. Y espero que Don Ricardo se compre una. Yo ya cedí. Pero ahora tiene que ceder. Y tiene que pasearse por la calle Ahumada. Claro. Con la polera y el polerón de Pueblo Fantasma. Con la calle Ahumada, qué buena, qué clásico. Claro. Tiene que pagar la apuesta. ¿Cómo es una apuesta? El WhatsApp de Jaime Iturra, que es el dueño y señor, amo y señor de este emprendimiento valdiviano. Poleras de primerísima calidad. Es más cinco, seis, nueve, nueve, tres, cero, uno, nueve, uno, siete, cinco. Dicho esto, amigo mío. Sí, sí. Creo que solamente hay dos cosas de las que no se pueden hacer. Una cosa de la que no se puede hacer una polera. La petición de Don Julio, de su equipo del ALBA. Eso Don Julio no lo perdona. Bueno, primero de Santa Laura, Don Julio dice que no, va a ver. Santa Laura, no. Ya, pues de su equipo... Ya, no hay polera de Santa Laura. No. ¿Y de su equipo, Don Julio? De la Unión, no. No. No se toca eso. No se toca eso. ¡Guau! Ya, bueno, ya. Esas son las únicas poleras que no son buenas. Con respeto a Don Julio... Sí. No se van a hacer nunca. Exacto. Más 569-9301-9175, Polera Junco. Ahora bien, antes de comenzar, les tenemos una sorpresa a los auditores. A ver. Yo me comprometí a no hablar mal de política en Pueblo Fantasma o en Archivo. Sí. Pero, acuérdense, yo dije, el último viernes de cada mes ya no es Archivo César Parra. Pasa a ser La Chuchoca. Y les tenemos una exclusiva. Aquí va. Que les va a traer mucho recuerdo. ¿Algún? En honra y respeto al gran Jaime Celedón. Esta va a ser La Cortina de la Chuchoca. Ahí está. Tócalo un poquito, qué hermoso. Ahora bien, te dije, quizás ponerle al programa a esta hora se chuchoquiza y hacería mucho. No, no. No, la chuchoca nomás. Sí, la chuchoca nomás. ¿Y qué vamos a hablar este viernes? Vamos a descuerar a todos los candidatos presidenciales. Todos los que se inscribieron. Vamos, básicamente, a todos los que se alcanzaron a inscribir. Sí. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? El siguiente perfil. Ajá. Sus fortalezas, sus debilidades. Entonces, si yo fuera un contendor del candidato, o si estuviese en la tribuna de los que preguntan, ¿qué preguntas le haría? ¿Cómo atacaría el flanco del candidato? Muy bien, ¿ah? Sí, muy bien. Vamos a hacer un análisis de fortalezas. Un foda. Un foda. Análisis de fortalezas y debilidades. Muy bien. Ya, y ahora vámonos con lo que nos compete. Ya. Para que no nos retan. Sí. Vamos con el pueblo fantasma. Con las historias. Eso. Oye, todo esto es bien espejuelo. No me los puse. ¿A dónde está mi espejuelo? Eso, 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 eso. ¿A ti te gusta esta caja? Porque va a ser caja de casete. Sí, me encanta, me encanta. De verdad me encanta. A ver. Ese sonido vintage. Eso. Rencaciti. Ah, muy bien. No lo estoy diciendo yo, ¿ah? Ya. Lo dice el mismo corresponsal que me mandó la historia. A ver. Hola. Buenos días, don Sosar Parra. Me llamo Claudio Reyes. ¿Qué pasa? De Rencaciti. Buen nombre. Eh, sí. Quizá ya está atento a la chuchoca. Probablemente. Oye. Mire. Por supuesto, el cero Renca, bueno, tú sabes, porque tiene ahí su crucecita arriba. Sí, ya no la lleva a Renca. Claro. No, pero igual tiene el letrero. Tiene el letrero que dice Renca así todavía. No la lleva, pero dice Renca. Sí. No, si eso era, yo no tenía problema en que, en que siga ahí. Sí. Y es como una especie de Hollywood. Claro. Chilenci. ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Exacto. Pero él la lleva. No, ese ya... Todavía yo tengo la portada por ahí. La voy a subir al Instagram. El día en que Renca dejó de llevarla. Ya. Pongámonos serios. Y saludo al virgito de Renca, que vive en Renca. ¿Verdad? Sí. Ya. Me llamo Claudio Reyes de Renca City. Mire, le cuento mi historia. Yo tengo 41 años de edad. Esto me sucedió hace menos, más menos, unos 14 años. Trabajaba en Quilicura en una fábrica de alimentos. Que eran del líder. Los supermercados. Hacíamos las pizzas, empanadas y todo eso que venden... Ay, no sé si puedo decir esto. Por favor, dime que el líder no es auspicia de verdad de N. ¿Qué cosa oiga? Líder de casualidad auspicia de N. Mira, tocayo. Te voy a contar una infidencia. Bien. El día lunes, yo leo el boletín de las 9 de la noche, al llegar a la radio, ya. Y una de las noticias tenía que ver con una investigación del Banco Rix por unos ejecutivos del Banco de Chile. Perfecto. Ya. El programa que venía después del boletín de noticias era auspiciado, adivina por qué. Por el Banco de Chile. Así que... Ah, el Banco de Chile. Sí. Así que... Dale nomás. Sí, dale nomás. Ya, lo que pasa es que... Esto es textual, ¿ah? Ya. Creo que no tiene buenos recuerdos. Ya. Con Claudio Rey. Y dice... Ya, los alimentos eran del líder. Nosotros les hacíamos las pizzas, empanadas, todo eso que venden estos hijos de... Y guau. Ya. De Lady Guau. Ya. Ya. Bueno, yo he trabajado solo en la noche. Uh-huh. La noche de viernes para sábado. Terminábamos la pega y nos podíamos retirar. Ya. Ya. Nos choreamos los copetes del casino. Mira, este es el lado B del... De los supermercados, ¿ah? Está bien, pues. Está bien, pues. Sí, conocer eso. Está bien. Nos choreamos los copetes del casino, del personal. O sea, la chica que atendía me la regaló ya que me la engrubía. Y me tenía buena. Ya, nos fuimos a tomar el copete en la orilla del cerro. Ya. En camino... Lobosa. Ajá. No sé si cachas para ese sector, César. No, yo no ubico. En ese tiempo era más oscuro que la... Que la conciencia de un político. Cresta. Ya. Bueno. Uno de estos... Huemule. La mina. Ok. La vaqueada. Qué chilense. Lo llamaba cada diez minutos. O sea, que estoy... A lo rundo. Estoy dedicándome más a censurar la historia de siquiera la voy a leer tal cual. Ya. Y me perdonen los auditores más sensibles. A lo chilense. Ya. A lo chilense, no. Y me tenía buena. Ya, nos fuimos a tomar el copete en la orilla del cerro en camino Lobosa. No sé si cachas para el sector, César. En ese tiempo era más oscuro que la chucha. Bueno. Uno de los hueones, la mina, la paqueaba hasta en la pega. Lo llamaba cada diez minutos. Yo, en broma, le dije, te llama porque debe estar, métale con el ocho hueón. Chum. Y ese loco dijo, ya, vos, mejor, ya me voy mejor. No he enojado. Ok. Al otro día, vamos para Guilicura. Mejor ya, vos. Dije, así fuimos a dejarlo. Cabe recalcar que por donde nos íbamos está ubicado el cementerio Guilicura. Es un pellejón en la orilla del cerro, un camino tétrico. Es pura piedra, oscuro. Ya, vos. A todo esto íbamos llegando a Expucio, entrada a Guilicura. Yo les dije, váyanse a la chucha, me voy a reenca mejor. Pero me fui a tomar un auto en Guilicura. Ya. En la entrada a Guilicura, había unos radiotaxis en ese tiempo y quedaba un solo móvil. Y era una mujer chofer más encima. Trabajaba en la planta también, así que me fue a dejar y le dije, andábamos por la orilla del cerro hueando. Chuta, dijo. Vámonos por ahí. Dijo, en eso por pasar más o menos cerca del cementerio, vimos muchos perros corriendo delante del auto. Ya. Cruzándose. Sí. Tuvimos que parar los animales o huían de algo. Epa. Se notaba en eso que la mina del radiotaxis me dijo, saí, eh, ¿disparar? Sí, le dije. Y de la chaqueta sacó una 7,35, una automática chiquitita pero potente. Ya. Ya. Me la pasó, le dije, ¿para qué esta hueá? Mira, hacia el cerro hueón, venía una hueá como un perro, pero grandote, como el porte de un caballo. Y te aseguro, le tiré como chesco, le tiré como chesco, le tiré como chesco, le tiré como chesco, le tiré como chesco con la pistola, le di por las costillas, pegó un chillido y rajó de vuelo. ¡Guau! ¡Guau! Oye, me tenís que reconocer que la traducción la hice bien. Sí, 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 sí. Me imagino cómo ahora estamos en esto. En esencia, todo lo demás de la historia valía... Ya. No, está buena la historia. No, está buena la historia. Pero, ya, repito, ahora lo voy a traducir al idioma caballero. Al idioma, no toca yo. Al latino internacional. Había en los radiotaxis en ese tiempo, y quedaba un solo móvil. Claro. Fue una mujer chofer, más encima trabajaba en la planta, también, así que me fue a dejar, y le dije que andaba por la orilla del cerro. Bueno, dijo, vámonos por ahí. En eso, cuando estábamos cerca del cementerio, vimos muchos perros corriendo delante del auto, cruzándose, cruzándose. Tuvimos que parar por los animales que huían de algo. Se notaba. En eso, la chica del radiotaxis me dijo, ¿sabes qué? ¿Sabes disparar? Sí, le dije. Y de la chaqueta sacó una 7,35, una automática chiquitita, pero bien potente. Me la pasó. Le dije, ¿pero para qué me pasa esto? Y me dijo, mira hacia el cerro. Y veía una criatura, una cosa, era como un perro, pero del tamaño de un caballo, y con cabeza de hombre calvo, bien pálido del rostro. Pero con un cuerpo de, ¿cómo decirlo? De piel plomiza. Peluda plomiza. Le disparé tres veces con la pistola. Y le di a la altura de las costillas. Pegó un chillido horrible y huyó. Oye, realmente eso te prueba de que el Cerro Renca es un portal, por todos lados. O sea, nos han llegado tantas historias extrañas del Cerro Renca. Sí. Y ahora se entiende perfectamente porque tiene la cruz arriba. Eso mismo te hace, sí, sí. Pero esto funciona igual que los escapularios, pues señor. La cruz del Cerro va a resultar en la mayoría, perdón, en la medida que la gente también crea en ella. Ya, ok, 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 ok. No sé si me explico, pero... Sí, sí, sí. Un pueblo sin fe, ¿qué tiene que haya una cruz encima de un cerro? Sí, me hiciste recordar una vez que una persona contó que, no sé, porque un ente, un demonio, no sé, lo estaba atormentando y como no le dio bola, por decirlo en chileno, en simple, se fue nomás la entidad esa y no pasó a mayores. Me acuerdo. Claro, como que no le creyó, no le dio validez. Entonces, ah, este no lo asusto, así que mejor me voy. Así que grande Claudito Reyes. Con mucho grasejo su historia, pero valiosa. Muy criolla. Muy criolla. Te digo, te callo, de repente los auditores que están fuera de Chile, los chilenos en el extranjero y todo eso, deben gozar mucho con la descripción de los lugares y todo aquello. Sí. Oiga, usted César Peña, avísima todo esto cuando se cumpla la primera media hora para las redes sociales. Sí, usted sabe, aquí estamos. Una con 19, para ser exacto. A ver. Mira. Creo que estos son descaceteos de nuestro amigo Galindo Ponce. Ah, trasplantate. Pero no sé si lo hemos tocado o no, así que tú me dices si los recuerdas. A ver. Pronto le mandaré una historia que le pasó a mi madre cuando era joven. Tú ya acá. Por mi antes le mando estos audios. Y que ella me contó varias veces. A mi padre también le pasó algo extraño que le ocurrió por allá por la década de los 50's. Te mando el primer audio, amigo mío. Ajá. De la noche. A ver. Aquí lo estamos esperando ya. Aquí esperamos. Ya veamos si es de lo antiguo. Aquí le ponemos play. Aquí va. Fernando Esquivel tiene una historia que también es parte de la vida real. Esto aconteció en algún espacio, en algún ciclo de esto que por lo menos no ser humano lo conocemos como tiempo. Con Fernando. Esta historia, o este hecho real, me lo contó en el radio taxi. Sí. El móvil 53. ¿La tocamos? Sí, si tocamos es alguna vez. Voy a mandarlo 8 o 2 para que revisemos y si no nos pasamos a las próximas historias. Dale, dale nomás. Dale nomás. Un segundito. Sí, sí, sí. Esperando el audio. Vamos a mandar las otras 2. Ajá. A ver si es que las habíamos... Dale nomás. Te mandé uno de... Esperen ahí. Estás pasando por ahí. 3, 54. Sí. El otro más largo de 7. Ya. Escuchemos el comienzo nomás. Aquí va el de 3, 54. Ahí vamos a recordarnos de que... Aquí va el de 3, 54. La última historia. La que por supuesto solicitamos sea enteramente escuchada. Por todos ustedes. Gracias. Gracias. Y le ponía color, mi compadre, que en paz descanso. Y le ponía color, mi compadre, que en paz descanso. Ah, sí, bueno. Ya. Año 77. No, usted no lo escucha. En San Bernardo. Wow. Dentro de... La calle, al parecer, es la avenida Prat. Donde uno ingresa... Déjame ver si se puede escuchar, Darío. A San Bernardo. Hay un paso bajo nivel. Que para el año 73 y hasta diciembre de ese año, ese paso era custodiado por vigilantes militares. Once de la noche, ingresando por ese paso bajo nivel, rumbo a casa de unos familiares de mi señora, a una fiesta. Delante mío, un coche marca Peugeot, con una pareja. Se detiene antes de finalizar el paso bajo nivel. Pasaron unos minutos y se sonaba mi clato y el señor no hacía no ponía en marcha su aire. dos minutos después me bajo de mi auto y hago que baje el vidrio de su ventanilla. Y le digo, amigo, tiene algún problema. ¿Qué es lo que pasa? Que está detenido. El señor Palio, su mujer y sus hijos igual y me dice ¿no era usted el militar que me pidió los documentos? No, le digo. Yo soy el conductor del auto que está detrás del suyo. ¿Y usted no vio al policía militar? No, señor. Es que yo me detuve porque él me pidió los documentos y lo vio mi señora y mis hijos. Miro abajo y entre medio de mis pies estaban los documentos que el señor le había pasado al policía militar que solamente lo había visto él y su mujer. Ahí está. Increíble. Escuchemos el último. Ya. Espérame. Este es largo así que si se suena repetido pasamos a la producción de historia. Aquí vamos. Hola, ¿con qué lado? Con Charlie. Hola, Charlie, ¿cómo estás? Bien. Qué bueno. ¿De dónde llamas Charlie? De Providencia. ¿Y qué tal? ¿Cómo te ve estuvo emocionando este especial de Halloween de hoy día? Muy bueno, muy bueno este especial. Sí, lo... Excelente. ¿Y qué nos tienes? ¿Algún comentario? ¿Alguna historia corta? Mira, una historia más o menos una evidencia mía que pasó hace mucho tiempo Sí, sí, lo produjimos ese. Ya, entonces vamos a ver. Ya, ok. Ya. Sigamos. Dale. César, una consulta. ¿Por qué los supermercados líderes preferentemente están ubicados al lado de los cementerios? Trabajé en un súper Ya. Y sí que penaban ahí. Mira, a ver, efectivamente nuestro amigo tiene razón. ¿Sí? Yo el caso más emblemático que conozco es uno que he mencionado otras veces en el programa que es el líder de Coquimbo. Ya. A ver, la única explicación que tengo es que es un tema inmobiliario, o sea, generalmente los terrenos que rodean los cementerios tienen un costo más bajo por toda la carga cultural que tiene estar pegadito a un cementerio. Ok, ok. Pero en Coquimbo te puedo decir que penaban mucho, los muros sangraban. Ya. Efectivamente. O sea, es que era literalmente el líder. Ya. O sea, sigue siendo así. Y atrás un cerrito donde está ubicado el cementerio general de Coquimbo. Oh, ya. Ahora bien, hay ocho casos. Hay un supermercado, creo que un líder también, que está ubicado en... Uy, le hemos dado dura el día hoy día. Que está ubicado en lo que era el hospital John Kennedy en Valdivia. Ok, ya. O sea, imagínate lo que debe ser construido un supermercado sobre lo que fue un hospital. ¿Por qué hospital John Kennedy? Bueno, porque eran los típicos hospitales de los tiempos de la Alianza para el Progreso y que más encima coincidía con el terremoto de Valdivia. Claro, claro. Como fue financiado enteramente por Estados Unidos, se le puso hospital John Kennedy. Claro, claro. una vez derrumbado efectivamente el líder toma esa ubicación. Que me corrijan los amigos de Valdivia si efectivamente me equivoco. Pero sí puede. Oye, y bueno, aquí pensando Santiago en alguna ubicación es un asunto chiquitamente inmobiliario. Ya, aquí pensando en quizás lo que uno tiene más cerca o lo que uno ve más grande. Ponte tú el líder de general Velázquez ahí antes, bueno, me acuerdo que ahí antes era donde hacían los circos más que nada en ese terreno. También. ¿Cierto? Pero anterior a eso ahí no sé qué habrá existido antes de los circos. hay terrenos caros. Yo creo que el de los circos eran terrenos caros. Ya, ok. Pero el líder va a aprovechar cualquier oportunidad inmobiliaria como cualquier otro supermercado. No, lógico, lógico. Y como te digo, generalmente terrenos cercanos a cementerio son baratos. Mira. Sí. Mira, ok. De hecho hay un líder express en la esquina si mi mente no me fue una mala pasada en Recoleta con Santos Dumont. Cerca del Cerro Renca barrio cementero. Ah. Ah, mira. Vamos a la próxima. Vamos, vamos. Hola. Saludos. Empiezo esta historia que es un secreto de familia. Año 1997. Sector Los Metales. Testigos, mi abuela, dos tías, un primo adulto, un amigo del primo, dos primos pequeños y yo era adolescente. Nos fuimos a pasar un fin de semana a Playa Los Metales. Esta queda antes de llegar a Juan López. Mira, Juan López, de nuevo. Para la calidad de Juan López. Hicimos un rico asado. Los más adultos tomaron su chelita, pescamos, nos bañamos. Todo un día hermoso en Chapamele. En la noche prendimos una fogatita para pasar el frío. Nadie quería dormir, pero de pronto una de las tías pegó un grito. Dice, miren allá en el acantilado. Va una textual, perdón, una caga subiendo. Con la luz de la luna se podía apreciar cómo un bulto negro subía efectivamente por el acantilado. Los más valientes nos acercamos. Esto está a unos 100 metros. Mi primo llegó más cerca, llegó una linterna. Cuando alumbra esta cosa, mis primos chicos detrás de él y yo más atrás con miedo, si no me creen, no me importa. Aclaro. Eso subía como una araña. Su forma era una especie de bruja. No, te rasaste. Tremenda historia. La cosa que iba subiendo lo acantilado lo describe así nuestro corresponsal. Era una especie de araña, pero a su vez con forma de bruja como la típica de Halloween. Dígase la bruja mala del oeste de, ¿qué te puedo decir? del mago de los. Sí. Pero en el fondo eran dos criaturas comunidas por un tubo por las costillas. Su cabeza redonda, ojos rojos, dos brazos cada una. Sus piernas eran como medusas luminiscentes y en la cabeza una especie de gorra en punta. No, te pasaste. Yo, con esto me muero realmente estamos en la Disneylandia de los dioses. Sí. ¿Qué es esto? Lo voy a describir de nuevo. Una araña, pero con características de bruja típica de Halloween, que en el fondo eran dos criaturas humanas unidas por un tubo en las costillas. Su cabeza era redonda, ojos rojos, dos brazos cada una. Sus piernas tenían la característica de ser como medusas luminiscentes y en la cabeza una especie de gorra en punta. Y si es que lo que parecía ropa era ropa, era todo negro. Cuando mi primo mayor alumbra parte de su cabeza, esta cosa gira hacia nosotros sus dos cabezas y hace una sonrisa larga como del guasón. No, esta cuestión es de pesadilla. Salimos los más chicos corriendo a las carpas mientras las tías nos llamaban. La cosa esa llegó arriba del acantilado. Mi primo corre al auto, lo acompaña a su amigo y prende en el auto con la idea de ver qué cosa era eso. Llevan dos palos para defenderse. Lo que sigue lo cuentan al regresar. Dice que llegan a gran velocidad por arriba pero con el auto no podían acercarse. Logran aproximarse a donde debería estar la criatura cuando subió. Ven esta manta a lo lejos. Aquí ocurre lo increíble. Dice que ven un grupo de mantitas como niños pequeños con cabeza redonda cuerpo de manta era como como te lo digo imagínate una legión de recién nacido de pie cada uno con una manta que les cubre todo el cuerpo. Ay oye escuchan un chillido como de ratas estas pequeñas criaturas se abalanzan hacia el auto arañándolo chillando golpeando el vehículo ellos en vez de regresar a la playa deciden arrancar hacia la rinconada directo a Antofagasta porque lo primero que piensan estos bichos pueden dañar a los demás. Aceleran aún quedaban unos pegados en el techo hasta que los ven como flotando llegan a la rinconada asustados obviamente estresados esperan unas dos horas más regresan contando el por qué no volvieron de inmediato ya todos calmados guardamos nuestras cosas y apenas amaneció nos fuimos jamás regresamos a esa playa ojo playa de los metales año 1997 no 97 una noche del terror esto fue mi resumen espero lo leas saludos oye increíble impresionante a ver aquí estamos para creer si por esto yo no dudo de esta historia no dudo hay dos criaturas aquí están estas cosas como dos brujas siamesas escalando cual si fuera una araña del infierno el acantilado y cuando ellos llegan no se encuentran esas criaturas sino que una especie de legión de pequeños duendes con forma de niños recién nacidos que se abalanzan sobre el auto ojo esto va a ser muy extraño pero tiene una rima en 1997 en la comuna de Peñalolén en la antípoda donde sucede esta historia 6 o 7 o 7 duendes en pasaje de Peñalolén que tenían son escritos por el testigo como guaguas peludas y con garras con cabecita peladita como en un recién nacido pero el resto todo el cuerpo peludo simiesco con garra 7 de ellos se suben arriba de un camión verdulero que iba saliendo a la lechosa hora de las 5 de la madrugada y en el terror del conductor casi logran volcar ese camión alguno de mis auditores se debe acordar seguramente de esa historia ¿cuánto llevamos amigo mío? sí de eso te iba a decir ya faltan casi 23 minutos para las 2 de la madrugada ¿por qué estamos en la hora ya? sí pues ya para que vaya ahí a la anuncio de redes sociales exacto si usted quiere mandar su historia su aporte recuerde que puede ser una historia propia un audio propio una historia de un amigo un audio de un amigo o alguna cosa interesante que haya encontrado en internet que obviamente es de preferencia audible o una buena historia o una buena notita de algún hecho que usted cree desconocido de la historia de Chile algún culto religioso lo que sea imagen religiosa todo sirve lo envía con confianza al whatsapp 569 775 73 995 o al instagram y twitter arroba cesar parra guía también lo invito a suscribirse obviamente ya vamos a ver wow mira me comentan una historia anterior dice César el caso de la señorita que dice que la ven en otras partes no es un bardo es un fenómeno derivado del desdoblamiento pero de forma involuntaria no confundir con el doble malvado eso sí es esto involuntario como lo menciono y en algunos casos se puede dominar algo parecido a lo del camionero que contaba que se podía desprender de su cuerpo en sueños los asiáticos son más entendidos en estos temas debido a sus estilos de meditación mira sí efectivamente no conocía el tema del doble malvado pero el bardo era un fenómeno que sí existe y me han llegado muchos relatos de bardo pero la esencia del bardo es efectivamente que la persona que lo genera o lo produce no se da cuenta de que esto está sucediendo a ver mira hay un fenómeno que tú sabes que que lo estamos analizando hace semanas tanto en Pueblo Fantasma Online y yo lo he mencionado aquí no sé si te he comentado del Noli Metangere sí que es este fenómeno raro donde cuando el fallecido lleva tres meses hasta tres meses no me toques y tiene una urgencia de manifestarse en tu familiar ya sea por un tratamiento perdido por un sentimiento que se yo generalmente se aparece con una especie de túnica o desplandeciente llámalo cuerpo glorioso como tú quieras pero siempre el tema da insistencia cuando por ejemplo la hija dice mamá estás aquí puedo abrazarte quiero abrazarte no me toques hay una prohibición a veces es una advertencia a veces ojo es una especie de de visillo astral en algunas otras es como una especie de muro de cristal que impide que la persona toque a su familiar fallecido generalmente cuando el familiar fallecido cumple una especie de ciclo después de los tres meses puede ser abrazado y tocado cuando ya el difunto al parecer ya está en plena facultad de lo que él puede hacer en cuanto al espacio y al tiempo ahí ya se pueden dar abrazos etcétera generalmente de despedida sí 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 el otro día Valentina Gallardo una buena amiga de Pueblo Fantasma Online nos relató una historia fantástica al respecto de un hermano suyo que había muerto en un accidente en motocicleta y cómo está tan gráficamente explicado la historia primera aparición astroviaria confusa se aparece su hermano no habla siete días después del accidente ya mira segunda aparición es en el tercio en cuir entre el sueño y la vigilia y una visión donde ella es llevada al cielo porque tiene que ayudar a su hermano a que de algún modo avance espiritualmente que se resigne que se murió que disfrute de 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 los frutos que el más allá tiene para él vaya a saber cuáles son sea reencarnación que se yo y la tercera aparición es el día de su cumpleaños el cumpleaños de Valentina para darle un gran abrazo y despedirse de una manera absolutamente física los invito a que escuchen ese especial en el canal de YouTube más personal que tengo yo que se llama Top 10 Pueblos Fantasma ahí está bajo el rótulo historias de familiares fallecidos mira a propósito de eso sí aquí me dicen César la historia a continuación ya la leíste en el programa no es necesario que la vuelvas a leer pero relata la parte en que hace hincapié en el no limetanchere mira voy a retar solamente esa parte entonces bueno fallece el padre produjo un infarto semanas después del fallecimiento de su padre en esos momentos de melancolía y llanto entró a buscar algo en una de las piezas de su hija y al voltearlo vio parado su padre muerto en el marco de la puerta su reacción fue intentar abrazar a su padre pero él mismo lo detuvo con un gesto de su mano le miró y dijo que estaba bien que no se preocupara que siguiera adelante mi amigo le dijo que quería irse con él mi tío le contestó con un rotundo no pero al voltear simplemente le dijo y mira que hermosa esta frase César Peña adivina el último mensaje que le da a ver Dios existe ah recuerdo esa historia me acuerdo dice desvaneció me acuerdo de esa historia ya pero nuestra intención o sea cuál era la intención de nuestro amigo sí él que está atento también a poner los fantasmas online está con el Noli Metanchere y quería que volviéramos a recalcar esa parte donde el padre falleció del amigo casi con violencia no violencia pero energía le dice no no me abraces y lo detiene con un gesto de su mano ahora bien ahí ya podríamos entrar en disquisiciones yo soy de la teoría sí de que los primeros tres meses después del fallecimiento el alma está en la construcción primero en la comprensión de la propia muerte el alma yo una vez te dije es una bomba nuclear que cada uno lleva adentro de una energía desconocida o sea estamos hablando de de esa alma que es capaz de generar poltergeist etcétera no no sabemos los poderes así cuando como que te dicen cuando te dicen usted ocupa un 5% de la capacidad de su cerebro claro yo te digo no nos imaginamos más del 3% de lo que el alma puede ser realmente llamo un reactor nuclear dentro pero me da la impresión y en los primeros 3 meses de confusión de construcción del cuerpo glorioso que es el que va a usar para toda la eternidad si tú tocas al difunto o perturbas la construcción de este holograma llamado cuerpo glorioso puedes contaminarlo con tus pecados terrenales primera teoría o segundo tú correrías peligro de tocar algo tan poderoso ok ok sería como casi siguiendo la metáfora entrar a un reactor nuclear sin ningún tipo de de protección claro oye a ver a ver es que mientras la duda tocayo alguna vez lo conversamos hace hace algunos meses ya de forma interna por una historia que te comenté de una una persona que nos hablaba de que había soñado con un familiar que abrazaba incluso a este familiar y al despertar le comentaban que había fallecido la noche anterior ahí no nada que ver con esto ¿cierto? o no sé perdón no te no te capté lo último ya que hace algún tiempo unos meses como te decíamos comentábamos de hecho fue la última historia yo te pedí que esa fue la última historia en que una persona decía que había soñado con un familiar el papá para ser específico y que en el sueño había abrazado incluso al papá y al despertar que para empezar despertó muy con mucha alegría por así decirlo despierta y ve el teléfono y en el teléfono estaba el mensaje que le habían comunicado que la noche anterior el papá había fallecido pero esta persona dice que lo abrazó en el sueño no 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 se ve la zona ya pero te das cuenta de cuál es la diferencia si si que es en el tertium cuid es en la campana de la realidad ya es lo mismo que o sea en la campana de la realidad todo puede ser posible perfecto perfecto dos hermanas brujas arañas con piernas de medusa azul en algún acantilado claro en ese tertium cuid si puede haber una especie de abrazo previsorio ajá y tú a ti no te queda claro cuando despiertas si fue en el sueño o en la realidad son sueños muy vividos ajá pero Valentina Gallardo estaba absolutamente consciente volviendo al ejemplo original cuando abrazó a su hermano el día de su cumpleaños estaba totalmente consciente a tal grado que su hermano se despide de ella se da en este abrazo fraterno calentito reparador claro su hermano abre el picaporte sale del departamento y al minuto siguiente entra toda la familia para celebrarle el cumpleaños entre comillas sorpresa claro aquí hablamos de algo tangible por así decirlo claro eso ya por eso te digo eso es ya cuando en el más allá ya estás en total posesión y entendimiento de los límites de tu cuerpo glorioso estás en total control del escenario de la campana y la realidad sí ya se comprendió se comprendió todo estamos en espacio y en tiempo claro claro te mandé un audio amigo mío con un pequeño textito abajo que quiero que lo leas tú espérame aquí lo pincho deja moverme lo leo todo toca yo nomás no son dos cositas hola César aquí te envío la historia de las cenizas el jueves el jueves perdón oye estos lentes ya no me están funcionando el jueves no sé qué podría hablar tengo tantas historias ovnis posesiones sanaciones mucho que contarnos dice ya guau vamos a estar esperándolas todas esas pues y aquí vamos con el audio vamos con el audio ahí va es César y salud a todas las personas del pueblo de Santama que me van a escuchar bueno mi relato tiene que ver con un viaje hacia el sur de Chile exactamente la ciudad de Villarrica donde tuve que pasar a alojaro donde uno amigo y una de las niñas me dice sabiendo que yo tengo ciertas cualidades me dice usted podría ubicar donde están esparcidas las cenizas de mi abuela en este lugar y yo le respondo con una seguridad le digo sí aunque nunca antes lo había hecho comencé a recorrer el lugar ella venía detrás mío comencé caminando hasta que de un momento a otro me detuve en un lugar en una bajada donde había un riachuelo y comencé a ver que desde la tierra estaban saliendo unas luces emergieron unas luces de colores como tipo remolino se empezaron a hacer como el porte de una persona a una altura y le dije a la niña aquí están las cenizas de tu abuela y ella me responde ¿cómo sabe usted? porque tu abuela está siéndose presente en estos momentos está justo delante de ti ella y las luces comenzaron a acercarse mucho más al cuerpo de esta persona de esta joven cuando ella comenzó a emocionarse y a llorar y dice si él mi abuela es la que me está abrazando porque la estoy sintiendo después de esa emoción la luz se separó del cuerpo de la niña y comenzó a volver al mismo lugar donde habían salido estas luces a la tierra en realidad todo después de ese momento fue emoción y y solo llanto en ese momento y y había más personas que las que estaban en el mismo lugar que escucharon mi relato y vieron que la persona estaba muy emocionada eso es más o menos solo fue algo realmente para mí nuevo en ese tiempo y fue hermoso igual que podríamos decir eso es mi historia gracias mmm chaventa historia si oye se pasó y como que era un punto de conexión con lo que estábamos conversando si wow es muy intrigante el el mundo de la despedida primero de la despedida de los fallecidos no claro y después de que es de ellos yo te digo ese mensaje del dios existe lo tomador si positivo si es verdad porque finalmente hay un orden en el caos si recuerdo muy bien cuando cuando contaste aquella historia que fue impresionante o sea me imaginaba así no sé saliendo de la habitación dándose vueltas y diciéndole aquella frase y después despedirse de verdad me acuerdo cuando contaste aquella historia así es wow sigamos por favor vamos a avanzar nos queda todavía a tiempo ya seis minutos nos separan de la una de la madrugada por si acaso ya entonces le vamos a dar a la gente lo que quiere eso un festival de audios eso muy bien cortitos ya deja prepararlo acá aquí estamos ya son cortitos vamos a ver si quizá hay alguno repetido nunca se sabe pero empecemos con el de 1.55 1.55 aquí lo veo ya le damos play aquí va hola mira yo soy Sandra y te quiero contar una historia que pasó algo en el campo cuando yo trabajaba bueno yo trabajo en el área pública en salud y trabajaba en el campo un fin de semana salimos con mi marido toda mi familia nos fuimos a nuestra ciudad natal este coincidía con ser semana santa dejamos la casa cerrada vivíamos en una casa fiscal una casa cerrada y nos fuimos cuando volvimos en la noche obviamente se pone los vidrios se empañan ¿verdad? y notamos que aparecieron unas manos esto ya aparece el día lunes martes por ahí en la noche de la semana siguiente después del fin de semana de santo y nos fijamos que aparecieron unas manos muy grandes como que iban en forma horizontal como que fueran pisadas pero yo lo relaciono con manos esto sucedió alrededor de hace 10 años y te voy a enviar las fotos para que tú las veas muy bien nunca he preguntado de que se tratan como qué puede ser ya bueno yo tengo varias historias en relación a varias cosas a la noche de san juan he visto gente que ha estado que se va a morir que la he visto antes y que no debieran de estar donde estaban pero bueno son historias que después te las voy a ir contando pero me interesa esta primero te voy a enviar unas fotos a ver qué pasó escucha que linda mucha gente sí o sea obviamente que aquí es uno más uno la amiga que trabaja en un recinto de salud obviamente que las almas de los muertos que quedan ahí que están en transición llamémoslo en transición dejan sus manitos una forma muy sutil de decir sigo aquí vamos con el próximo ok aquí aparte de eso también te puedo contar que esas manos las traté de limpiar con vinagre con sal con alcohol con cif cosas erosivas según yo los vidrios estaban impecables nuevamente se empañaban los vidrios y volvían a aparecer tú las vas a ver claramente en las fotos hasta ahora no sé si se habrán borrado según la persona una de las personas que que trabaja ahí dice que sí que se han borrado pero te cuento que eran o sea no había manera de sacarlas yo por lo menos no conocía en ese minuto con qué sacarlas y eran como grasas si uno las miraba contra luz se notaban que eran como una grasa muy espesa una grasa no sé alto ahí pero en el día no se notaban nada ajá no será mira lo que nos dice nuestra amiga que genial decía que la consistencia de estas manitos que encontró en el recinto de salud eran como una grasita que no salía con nada no será el retorno de aquellas misteriosas sustancias que las medios del siglo XIX y comienzos del siglo XX llamaban ectoplasma el material del cual están hechas las apariciones sigamos aquí va solamente en la noche cuando ya se empañaban los vidrios te voy a enviar la foto ahora ahí te vámonos con el último que creo que es un colofón de la historia ok aquí va si te fijas bien las fotos las manos no se aprecian mucho pero las manos eran muy grandes ya eran imposibles que fueran humanas que lo que era desconozco de quien era desconozco y esas estaban por dentro de la casa no por fuera así es que cuando puedas le echas una miradita me mandas un whatsapp o si quieres llamarme puede ser después de las 5 ya porque trabajo hasta las 5 y estamos en plena vacuna COVID como vacunamos entre 300 a 400 así que te darás cuenta que 300 a 400 personas así que te darás cuenta hasta que no tengo mucho tiempo para hablar pero si después de las 5 estamos ok ya ok que tengas buena noche hermoso programa te escucho mucho ah y después que me comentes esto te voy a contar otras cosas interesantes que te van a gustar gracias Sandita querida te pasaste le acabo de enviar a César Peña la estoy viendo ahora bien ojo como siempre lo digo una vez terminado el programa yo la voy a subir a Instagram para que toda la gente las pueda ver pero dame tu primera impresión César Peña a ver bueno cuando todavía estaba el relato de ella cuando tú enviaste la foto y se me salió un wow porque la la vi acá y de hecho una de las imágenes se ve una persona para comparar su mano con las que están ahí en la en el vidrio yo te diría que hay un elemento que no había considerado a ver son un poquito bueno tienen cinco dedos eso deja fuera a un montón de animales que se podría decir no fueron ellos algo tienen de humanas ahora bien viéndolas como las veo quizás vas a estar de acuerdo conmigo en que más que humanas son humanoides por señor no claro claro más alguien podría pensar son como de dibujo y nada un difunto wow está buenísimo pero las vamos a dejar en arroba en el instagram para que la gente juzgue te pasaste gracias sandita te pasaste si realmente si a ver vámonos con el otro audio aquí va un audio cortito puede que esté repetido no lo sé vamos a ver aquí va buenas noches César hoy de noche escuché por lo menos pudiste rescatar mi historia trata de averiguar ya que estás hablando de los cementerios que en la década de los 60 principio de los 70 en el cementerio de Chukicamata salía a pasearse un gringo todas las noches ya nadie quería cuidar el cementerio y tuvieron que cremarlo y esparcir su ceniza detrás de los cerros pero trata de averiguar algo más porque eso es lo único que me recuerdo ya oye o al callo uy guau al callo sí ahora repitámoslo estamos repitámoslo porque ya se entiendo bien entonces ahí que a ver pongamos en contexto sepa Chukicamata antes de la nacionalización del cobre era más que un pueblo chileno era un pueblo norteamericano eso la gente no lo recuerda pero Chukicamata tenía una muy buena calidad de hospital etcétera se le da obviamente al 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 trabajador y hay que decirlo con todos sus retos el trabajador chileno recibía el trato el mismo trato que el funcionario norteamericano tenían el hospital Ray Glover que también tiene fama tuvo fama porque ya no existe de encantado y aquí se agrega un elemento nuevo en el americano me acuerdo de visto fotos de ese hospital sí con el famoso rostro sumado a la ventana y aquí se agrega un nuevo mito sí que gracias a nuestra amiga sale de la sombra y va a quedar plasmado aquí le le damos play de nuevo espantaba el alma de un gringo que te doy firmado seguramente muerto en un accidente laboral probablemente aquí le damos escuchemos de nuevo play de nuevo aquí va buenas noches César hoy anoche escuché por lo menos pudiste rescatar mi historia trate de averiguar ya que está hablando de los cementerios que en la década de los 60 principio de los 70 en el cementerio de Chukicamata salía a pasearse un gringo todas las noches ya nadie quería cuidar el cementerio y tuvieron que cremarlo y esparcir su ceniza detrás de los cerros pero traté de averiguar algo más porque eso es lo único que me recuerdo ya oye pero te das cuenta que estamos frente a una historia casi de un vampiro o sea toda la comunidad de Chukicamata del poblado se entiende minero me imagino la situación claro ellos armaron una especie de cabildo ¿qué hacemos? el gringo está saliendo a espantar todas las noches claro desenterrémoslo y quememos su cuerpo sí pues y lo vamos a tirar a los cerros quien nos da lo mismo que va a ser con su alma notable yo pues señor estamos hablando finales de la década del 60 pero si este chile querido tiene muchas sorpresas siempre sí 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 a ver mira aquí me mandaron un link de youtube a propósito ¿te acordáis de tu famoso goñi? sí el gato sí 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 el gato que hablaba sí a ver que bueno esto partió hagamos el reconto claro a propósito de la zona franca de Punta Arena dos guardias que no se atrevían porque se escuchaban unos aullidos de guagua entonces empezamos acá un debate ¿será guagua o será gato? sí entonces aquí un ciudadano me dice don César no sé si usted tiene más información sobre este tema en Pueblo Fantasma salieron dos historias sobre un gato y un perro que hablaban si pudiera hablar sobre esto en Pueblo Fantasma Radial o pedir a los contribuyentes si tienen más historias me intriga este tema gracias y te voy a enviar el link de youtube que él me envía dale a ver no sé qué será pero veamos historia de un gato que habla clip de youtube a ver saltamos la propaganda y ya y a ver son seis minutos a ver de qué se trata esto a ver hola saludo a todos desde acá de Santiago saludo a todos los seguidores y al canal que es espectacular y gracias todos los viernes aquí estamos al pie del cañón escuchando y gracias por compartir ¿sabes qué? no sabes cómo es pero el canal es muy entretenido bueno mira te cuento resulta que tengo una pareja de amigos ya de años más de 20 años ellos son personas súper esforzadas personas violas amantes de los animales cuento corto ellos se cambiaron de casa compraron una casa adoptaron un gato y resulta que la casa que se hayan cambiado a los tres meses de haberse cambiado ellos escuchaban voces murmullos personas conversando ellas no son personas que se asusten fácilmente y cuando teníamos asadas conversaciones de amigos nos juntábamos a compartir algo a tomar algo siempre nos contaban que en la casa pasaban cosas que no nos asustáramos que se escuchaban murmullos voces de personas conversar de distintas edades cuanto corto a los seis meses después de esto mi amigo dice que ya no daban más porque escuchaban conversar gente a veces en el techo a veces en el balcón del segundo piso y que había ido escalando porque a veces las voces eran más fuertes y siempre eran distintas voces ellos decían chuta no sabemos qué pasa en la casa puede haber un portal no sabemos qué onda no le prestamos atención ni le tenemos miedo pero es raro y nos hace sentir incómodos ellos decían que no se sentía un mal ambiente ni malas vibras pero era incómodo la cosa es que mi amigo perdimos contacto como tres días con ellos y lo andamos buscando buscando hasta que un día con otro grupo de amigos fuimos a la casa de ellos y mi amigo estaba medio en shock nos sentamos empezamos a conversar para ver qué les pasaba y escucha mi amiga le dice a él cuéntale tú y casi de ciencia ficción mi amigo pero pálido pálido y sabes que yo recuerdo su cara y era ellos mira te lo digo así ellos no son personas que mientan jamás son súper buenos amigos súper creíbles son súper buenas personas y súper creyentes la cosa es que él estaba pálido y nos dice saben que nos pasó algo y de lo que le contábamos descubrimos algo súper raro nos van a mirar como locos pero ustedes saben que nosotros cero drogas cero copetes nada resulta que estábamos el otro día empezaron a escucharse las voces ya yo no di más me despierta ella me dice levántate hay gente conversando en la cocina va a la cocina a las 3 de la mañana y de un salto aparece sin miedo y dice que alcanza a agarrar la última palabra del gato del que estaba conversando con un gato del vecino fue lo que él nos contó que excelente y él lo escuchó claramente que cuando el gato lo vio puso cara de sorprendido y se empezaron a lamer como que nada y el otro gato oye dice que esa imagen nunca más se le va a botar pausa 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 si 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 notable señor que le conté yo hace un tiempo si la historia de Tom Tildrum y Tim Tildrum el rey de los gatos ahora con esta historia de nuestro amigo me convenzo más que los gatos son un imperio en la sombra si oye si oye notable si ya termina de escucharla y la comentamos ya 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 aquí va la verdad que el gato dijo nos contaba porque seguía choqueado porque nos contaba con harto dolor que ese mismo día de lo que había pasado le dijo en la noche ella él se acercó con su pareja fueron a la a la cama que el gato siempre sacó estaba y tembloroso le dijeron entre los dos por favor no queremos verte más acá tenemos miedo no sabemos qué es lo que pasa nos estamos volviendo locos por favor si tú nos quieres nos tienes cariño por favor andate porque nos damos más del miedo y estamos paralizados si es que no entiende por favor ando y lo que pasó fue que al otro día al levantarse en la mañana ya no estaba el gato y desde ese día desapareció cuando nos contó nosotros al principio muchos amigos dudábamos porque encontramos claro una historia muy rara pero después de un tiempo sabes que en un bueno club de gatos de facebook habían varias historias y varios empezaron a contar historias y me acuerdo que había una grabación muy corta de unos gatos que fueron sorprendidos hablando uno dice a veces claro que están como guagua tienen sonidos raros y todo pero si habían unos que incluso tú dices no las voces están puestas en el video pero lo único que aparece son los gatos y lo único que ha alcanzado en el video una grabación de 15 segundos y se escuchaban personas hablar y lo que sorprendieron fueron gatos y de ahí venían mil historias más y en varios países y una que pasó en Noruega que decía en el face en esa página que sí que había mucha gente que decía que habían gatos que hablaban a nosotros nos pareció súper raro pero si tú te pones a buscar a leer información sí pasa mucho hay mucha gente que sí cuenta historias lo que a mí me sorprende y nos sorprendió entre amigos es que ellos son personas súper transparentes personas súper creíbles como te repetí antes ninguno tiene vicios nada y cuando nos contaron todos nosotros quedamos y más cuando nos dijeron que al gato le pidieron que se fuera y el gato desapareció no apareció de hecho nunca más hay amigos que le decían pero por qué no le enfrentaste por qué no le dijiste hablaste con él pero yo creo que nadie tendría la capacidad como para hacerlo o sea mira la historia es mucho más larga y a nosotros nos contaron con mucho más detalle pero para hacerla corta conté lo preciso espero les guste un saludo para todos en el canal y ojalá alguna vez pudieran hablar de esto ahí está te pasaste te pasaste te pasaste amigo mío oye buscar acá gato hablando gato hablando como personas espérate esto es ancestral como te decía los egipcios adoraban a los gatos si verdad historias de la edad media como la del es verdad en viernes santo yo te la conté una vez creo que se acercan gatos a él y le dicen van con un atabús donde cae un gatito le dice avísale a Tim Trolldrum que Tom Tiltrum ha muerto él llega a su casa asustado y le comenta a su señora esto y el gato de la casa se despereza y dice el viejo Tim Trolldrum ha muerto eso significa que yo soy el nuevo rey de los gatos y huye por la chimenea y nunca más vuelve esto es por eso te digo aquella algo ancestral maravillosa la historia ponganle atención a su gato oye si dicho esto cuánto falta a ver ya son las 2 con 14 minutos ya redes sociales nuevamente denle nomás acuérdense voy a dejar las manitos en instagram apenas termine el programa de nuestra amiga Sandra las que aparecen hechas de una sustancia viscosa que no se borra con nada en sus ventanales del centro hospitalario donde yo trabaja cosas que no se saben en Chile que no son nunca noticia de primera plana ¿tú quieres agregar algo a los gatos o sorprende antes de irnos a la última historia nada que se me ocurrió buscar en en youtube gatos hablando como personas a ver claro ya hay algunos vídeos bueno lógico que vamos a encontrar vídeos youtube tiene de todo no sé si te tiene capinchar alguno o prefieres buscar un macho más creíble por tu parte no no busca terroríficos gatos hablando a ver que pasa terroríficos gatos hablando a ver aparece gatos poseídos el gato más terrorífico a ver dale nomás ya a ver a ver que pasa aquí vamos a ponerle para que no aparezca una propaganda a ver un gato negro mirando fijo a la cámara no te diría de qué habla porque no no hace nada ya tiene su pata colgando eso sí eso me llama no next ya ese chao con ese nueve experiencias paranormales con gatos no son diez minutos momentos de miedo cuando no no tiene nada que ver no ya ponle gato hablando quítale el terrorífico acá dice uno gata con su gatito hablando ah pero debe ser en idioma gatuno gato hablando como persona gato hablando como persona o como humano tiene que ser a ver esta es la consentía en versión gato ahí está tu coño si bueno el gato está asustado si el gato que aparece está muy asustado con las orejas para atrás mirando con los ojos muy abiertos y mirando algo de un lado hacia otro ahora bien imagínate esto en el ambiente cargado no claro de un camino de campo en la noche solitario noche de la mañana no 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 y de reventa así de las batas escucha eso oye a ver de lo menos de varios de los gatos que aparecieron en el video varios de ellos estaban asustados si tocayo eso me di cuenta asustados con los ojos muy abiertos y con las orejitas para atrás ah obvio pues si como que estaban viendo algo aparentemente pero bueno los gatos oye da para un archivo alguna vez quizás no sé si los gatos vamos con la última historia denle nomás denle nomás porque creo que no queda más tiempo nos quedan 12 minutos así en el estricto ah 12 minutos si 12 minutos ah tenemos entonces ya vámonos rapidito hola don César espero que se encuentre bien le envío dos historias o anécdotas para que las lean el pueblo fantasma muy bien historia número 1 esta historia me la contó mi mejor amigo y se trata que el primo de su mamá falleció y después de morir la mamá de mi amigo soñó con él y soñó que el primo se compraba un loto se lo ganaba y que celebraba y le dijo los números ganadores de la mamá de mi amigo en el sueño y ella ni corta ni perezosa lo primero que hizo fue anotar los números ganadores pero por desgracia se ha acordado de cuatro nomás y aún lo estén anotados los cuatro números de algún loto ganador oh que mala suerte cuántos números son en el loto son seis seis pero con cuatro se supone que se gana claro no tanto pero se supone si juega le sigamos preparando a él a ti historia número dos es tan más reciente y es que un tío falleció hace poco con buenas dos semanas murió de forma repentina y brusca en el campo de su casa solo en Cauquene después de enterrarlo y como a los tres o cuatro días sus hermanos que tienen también terreno en Cauquene dicen que ven una sombra idéntica a la de su hermano subir y bajar hacia su casa que bien que haga esa diferenciación si notas que hay un auditor antiguo no es lo mismo la aparición que el sujeto claro es una sombra idéntica a la del hermano no necesariamente el hermano cabe destacar que la casa del tío muerto está como en un cerro y las de mi otros tíos están como en el medio del camino así que están relativamente cerca y escúchan en las mañanas como les grita tráiganme el desayuno y ellos de Chayano no ven a nadie mi pregunta es que se puede hacer para que el espíritu de mi tío pueda descansar y si está atrapado puede ser por su muerte repentina espero que le hayan gustado muy bien cuídense y un saludo desde Pedro de Guiracerva dos cositas efectivamente el tío necesita ayuda está atrapado en un loop y eso ¿sabes qué? te va a parecer muy raro lo que te voy a decir pero estamos en el programa que se dedica a lo raro sí que no podían consumir por una muerte me recordaste un caso de una persona que se había quitado la vida en la cárcel y que a los guardias se le aparecía pidiéndoles ir al baño no sé si te recordás de esa historia ya y era porque tú decías que probablemente al momento de quitarse la vía que se había ahorcado había muerto con ganas de ir al baño probablemente no me acuerdo que tú decías eso entonces se le aparecía con eso que golpeaban de la no sé de la celda hacían y decían oiga quiero ir al baño por favor le decían al guardia que estuviera y no había nadie adentro entonces tú me recuerdo que lo como se llama lo interpretaba de esa forma que probablemente en el momento de morir tenía muchas ganas de ir al baño la persona que se había quitado la vida así que y como quedan un loop claro claro ya vamos con la última ajá hola César soy Rosy Sandoval espera este fiel consultilla sabes que tengo santitos quebrados y no quiero tirarlos a la basura me acuerdo que una noche en pueblito fantasma hablaste de una animita en el cementerio de Recoleta en donde iban a dejarles santitos quebrados me puedes confirmar porfis o qué hacer con estos santitos y lo otro es que sabido no sé si es cierto que hay que enterrarlos gracias no yo si tú me preguntas lo mejor es ir a dejarlos al cementerio en qué lugar del cementerio no en cualquier lugar si en el cementerio general de Santiago tiene que ser o en el Cristo de los ricos o en el Cristo de los pobres si es de un cementerio provincia generalmente ya sea un cementerio laico o parroquial hay una pequeña imagen de del flaco Jesús dejen ahí las figuras quebradas era lo mejor lo otro me gustaría saber si haces si sabes si sabes que puede ser resulta que hace años estuve en un andante anda y una vez que nos encontramos él suspiró al verme y se relajó pero su mirada de repente cambió las cuencas de sus ojos desaparecieron retina pupila y se volvieron verdes gris yo estaba hipnotizada y extasiada viendo este fenómeno y lo otro que me aconteció con él que un día lo vi ay ya y se le apareció una cola y orejas puntiagúas como lagarto y otra tarde nos encontramos por casualidad oye pero aquí pero ojo que Rosy está poniendo su nombre Rosy Santuál no está no es un testigo aquí ya le dio cola orejas puntiagúas como lagarto y otra tarde nos encontramos por casualidad y al atravesar la calle te juro lo vi con chaleco rojo y rombos blancos y jeans y un bolso negro cruzado y al atravesar yo oh sorpresa no estaba por ningún lado lo busqué por unas tiendas contiguas y me devolví el camino y nada ¿sabes que puede haber pasado paranormal reptiliano qué sé yo yo no creía pero parece que sí existen rememorando esta situación lo más que me sorprendió fue lo de la mirada y que se me desapareció de repente al verlo en corpóreo sí me ha pasado con gente muerta que se me han aparecido incluso mi papi adorado y extrañado pero no me había pasado con gente viva y este andante me decía que le pasaba algo extraño conmigo a veces yo me le aparecía y de repente ya no estaba y en mujeres que con las cuales él estaba intimando me veía a mí ya que después supe que era mujeriego y una vez por cuernófono me dijo que yo era bruja bueno hay hartos temas aquí pero no necesariamente poder ser culpa del andante el tema de que se le haya visto los ojos verde y gris o que se le haya visto con las orejas poteado como lagarto puede haber sido una especie de superposición por si acaso lo otro Bob Bardocker no más clásico si se lo topó en la calle y se le desapareció aunque un día vamos a hablar del tema de los de los rombos hay una serie de fantasmas bien bizarros que se aparecen con el tema del chaleco con rombo ya ok mira que generalmente son bidimensionales apegaditos a las murallas y lo último antes de despedirnos para terminar con Rosy me mandó un audio veamos de que trata son dos minutitos y algo espérame y ahí va aquí vamos hola César ¿cómo está? buenas noches habla Rosy Sandoval una auditora del Pueblito Fantasma quería hacer una pregunta lo que pasa es que bueno yo tengo cuarenta y algo de edad y desde que era guagua que me decían mis papás que siempre yo hablaba con mi abuelito paterno que le había fallecido entonces y y esa no sé cómo llamarlo sentencia no sé cómo llamarlo me pasa después ya hasta hasta ahora ya de grande y bueno y de hecho tuve una bueno me operaron de urgencia hace muchos años atrás cuando tenía como unos 10 o 11 años y estuve clínicamente muerta porque me operaron de urgencia de peritonitis y bueno y vi la luz y todo eso y mi cuerpo o el espíritu se desmarcó del cuerpo y vi todo lo que pasaba alrededor y y el susto de mis papás que me llamaban volvió otra vez a mi cuerpo entonces y fue como más heavy ahora las sensaciones que siento y y de hablar con vecinos que a veces ya no están en esta vida y y me da susto de cómo controlar o sensaciones que a veces siento y ando como medio urgida que a lo mejor me va a pasar algo a mí y algo con el país algo con el mundo y he llegado a otras personas entonces y más quería saber si tienes alguien que me pueda ayudar como para manejar ese no sé ya cómo llamarlo don no sé pero que a veces me angustia me angustia porque no sé cómo manejarlo y entonces quería como mayor información no sé de alguien que que sepas tú que que me pueda como dar unos tips o ayudarme en eso o tú mismo no sé así que bueno tengo altas también historias de paranormales a ver si me acuerdo de alguna porque son heavy alguna o lo envío mañana para que puedan salir al aire yo sé que tienen muchas muchas historias y si igual me puedes mandar el canal del youtube para oír los podcasts de otros de otros pueblitos fantasmas y a vos César que estés bien y nos estamos ahí contactando gracias ahí está Laura gracias a ti Rosy querida bueno obviamente que me das el pie para poder decir que quien quiera escuchar me escuchaba ahí César te escucho perfecto ya quien quiera escuchar pueblo fantasma radio es en Antares del de madre quien quiera escuchar pueblo fantasma online se va al canal top 10 pueblo fantasma quien quiera mandarme una historia al más 569 775 73 995 un audio interesante ya sé que le haya sucedido a usted que lo encuentre en redes sociales etc en internet me lo envié y lo lo sometemos a debate eh arroba César Parraguía en twitter en instagram y pueblo fantasma el fanpage oficial en facebook dicho esto vámonos a la agenda profesional para despedirlo ajá vamos a dar un par de saluditos también al final eh recuerden ya no hay política pueblo pero porque se concentró en la chuchoca estrenamos este viernes si ah verónica acuña la abogada del pueblo ustedes ya lo saben la mejor recomendada si usted dice pueblo fantasma va a obtener descuentos con todos los auspiciadores que paso a nombrar eh la abogada del pueblo como les decía más 5 6 9 7 6 24 84 00 y voy que también obviamente se lo había recomendado a nuestra última amiga que nos contactó a la rosy más 5 6 9 5 3 14 48 27 el CDB centro de diagnóstico veterinario eh para el 37 reinando ahí en el paredo 37 gran avenida atención hasta las 12 de la noche de todo tipo urgencia de gatitos o perritos más 5 6 2 3 2 6 9 5 3 62 y la bolera oficial a mí la que más me gusta César Peña bueno aparte de la de pueblo fantasma es la de don Julio con su de nuestro santo patrono con sus frases clásicas aquí va una radio enchapada en modestia barnizada en humildad una radio que se hace querer eso lo que buscamos está esa bolera también en bolera junco más 5 6 9 9 3 0 1 91 75 también está la bolera del internacional a ver a ver a ver aquí va lo que me sorprendió es que cuando pisé los aeropuertos eh personas de todo el planeta me venían a pedir fotos y yo dije oh soy internacional si muy bien y te invito mi querido amigo ajá a que nos despidamos con las suaves notas homenajeando al gran Jaime Celedón que va a ser nuestra característica también en la chichoca lo que viene el viernes lo que viene el viernes los invito a que me envíen desde ya al whatsapp sus preguntas y eso como les digo vamos a hacer un análisis un perfil de cada uno de los ilustres señores que compiten al sillón presidencial si ellos por qué por qué esta gente para empezar la pregunta es por qué esta gente quiere irse a vivir a la casa donde tanto se sufre el viernes lo vamos a averiguar eso mire que bonito amigo querido que tengan un buen turno gracias pues ahí nos la encontramos entonces para esa chuchoca el día el día viernes casi se me olvida si la última polera desde Risfiri a la fase antártica muy bien un gran saludo a todo el pueblo que está oye los saludos perdón dale dale bueno un saludo a los más alegones pero que los quiero mucho a Alejandra Leyva Galás ¿ve que les cumplimos? y al gran Ricardo Álvarez Roja también para que vea que acá se escucha la voz del pueblo si un programa humilde un espacio humilde barnizado modeste como dice don Julio pero aquí la gente es protagonista aquí se escucha la gente si si así pero bueno estimado amigo tocayo nos reencontramos nos encontramos nuevamente eso que estés muy bien tocayo cuídate mucho si Dios quiere exacto si Dios quiere ahí estamos cuídate mucho tocayo que estés muy bien igualmente vale vale chau 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 y amigas amigos cerramos por hoy permítame acá faltando ya 25 minutos para las 3 de la madrugada cerramos el pueblo fantasma versión radio siempre a través de las frecuencias de ADN en ADN cerramos las puertas a lo desconocido por el día de hoy junto a César Peña y César Parra hemos recorrido los rincones de esta comarca espectral esto fue por ADN pueblo fantasma DJ pachanga de la